En verdad a mí me molaría hacerlo con Kratos, ¿eh? ¡Puedo hacerlo, Calvo! ¡Eh! Y tiene la herida, ¿eh? Cuidao. No, no, espera. Kratos se herida. ¡Oh! Hostia, hace mi Wink. ¿Qué? Color de los ojos, lo puedo hacer. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! ¡Como... ¡Color de piel! ¡Aaah! ¡Que lo puedo hacer blanco! ¡Que lo puedo hacer blanco! ¡Uco, dielo! Kratos ha llegado a la ciudad. Pues de lejos sí, cuidado que se hace un aire desde lejos, ¿eh? Que sí, que sí, que está guapísimo, tío. ¡Aaah! ¡Ese evito! Vamos de llegar a la pita isla. Tiba, ¿qué te han visto los hombros, tío? ¡Ojo, cuidado! ¡Colina del viento! ¡Mírame el culo cuando pego! ¿Cómo? ¿Se te mueve el culo? Sí, pero me quedo como quieto, ¿no? ¡Ay, sí, no? Es raro. Me quedo como echado para adelante, ¿o no? ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Pollos! ¡Pollos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pollos! ¡Vamos, señor! ¡A la aventura! ¡Álvaro! ¡Bienvenido a nuestro mundo! ¡Aquí somos! ¡Madre mía, compañero! ¡Gratos de niño y gollo! Sé que esto hay que darle nada más verlo. ¿Esto qué es? ¿Desbloquear teletransporte? Sí, es como un punto en el mapa que no sé qué... Vale. Y ahora arriba a la derecha ves que te sale tutorial y te salen ahí cosas. ¿Consigue madera recogiendo ramas del suelo o golpeándola de los árboles? ¿Qué has hecho solamente? Dale guantazos y ya está. Sí, sí, pégale guantazos. ¡Toma! ¡Toma! Se parece a... ¡Ah, mira! ¿Puedo construir la mesa? Sí, sí, eso te iba a decir. Constrúyela. La pongo aquí, ¿vale? ¡Toma! ¡Ahí puesta! ¡Ah, vale, no! Mira, acércate y mantén pulsada la F. ¡Ah, para colocar los objetos! ¡Oh, qué guapo! Estás como muy bien puesto, ¿no? En plan, con la espalda muy recta. Sí, sí, no, no. Aquí... Postura de Dios, que al fin y al cabo, Álvaro, si no recuerdas, Kratos es hijo de Zeus. F de recetas. Ah, recetas. ¡Hostia, garrote de madera! ¡Uh, guapo, guapo! Esto, Álvaro, es el arma primitiva del hombre. Ahí va. Iniciar. ¡Ah, mira, vale! Nada, tranquilo. Tú coge las ramas, eso es, y te vienes aquí. Espérate, que me hago un garrote. Claro, porque el garrote será para pegarnos de... Mira, tío, mira cómo lo estoy construyendo, tío. Con las manos. Ahora, en teoría, que es obtener... ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a mío! Pero mira cómo lo tengo cogido. Hostia, sí, ¿no? En plan, como en forma de pene. Hostia, sí. ¿Qué hay? Hay un paisano. Un superviviente del equipo. ¿Es una mujer? ¡Hostia! Vaya escopeta, chaval. Vaya, vienes más allá del mar. Se nota que por qué no hueles a pal. Espabila o no durarás ni dos días. Toma esto para ti. Date prisa y fábrícate un arma. ¿Qué me ha dado? ¡Madera! ¿Qué te crees? ¿Qué se cree? Álvaro, ¿qué se cree? Antes de que llegáramos aquí, ya veníamos con puelo. Pégale, pégale Cometiendo un crimen, no me jodas Bueno, muchas gracias señora Coño, Álvaro, que vienen Poyos, mira, mira como vienen Toma, atacan Yo tengo uno de vida, eh, solo Ya, tío, mira, ahí se van rodando ¿Podemos jugar al fútbol con el pollo? Podemos jugar, vamos a hacer un fútbol, tío De esto Bueno, piedra y yo necesitaría comida Ay, que me muero, me estoy muriendo Me acerco al fuego ese No, no, quita coño, me acerco al fuego ¿Qué hago? Eh, se me ha ido el frío Vale, vale, sí, a mí también Yo no me rindo Vaya postura, vaya postura, tío Ey, que me estoy muriendo Por la comida, claro Toma huevo Toma huevo O le agarro tu huevo Oye, si la matamos, ¿qué pasa? A ver, nos matará de un escopetazo Es que no sé qué consecuencias traerá, la verdad Let's go ¡Chúfale, chúfale, chúfale! ¡Uy, no la hemos cargado! No, cometiendo un crimen Escoger receta Puedo hacer pincho de chiquipi Toma, vamos a hacer unos pinchos ¡Hostia! ¡Uy, no, qué guapo! ¡Qué guapo, estoy cocinando! Me he quemado Muy bien Me he quemado Muy bien ¿Pero qué haces? Álvaro, gilipollas ¿Para qué saltas ahí? ¡Uy, me muero yo! No Uno ardiendo Le da una patada al pollo, tío Mira qué carita ¡No! ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Mira, hay un bicho Ahí está ¡Pruba tú! ¡Pruba tú! ¿Cómo? ¡Capturamos el primero! ¡Ojo, ojo! ¡Te dejo, te dejo, te dejo! No, no, captúralo tú Que no me gusta este Yo prefiero un pollo Se pone chulo, ¿eh? ¡Ueh! ¡Hostia! ¡Que la ha pillado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Píllalo, píldo ¿Pero cómo la activas para usarla? Planeador, escudo, cabeza, cuerpo, accesorio A la Q Que no, que no, que a la Q y ya está Vale, la acabo de tirar Muy bien Ojo, mira lo que he hecho, ¿eh? 30 segundos, ayúdame, bro Ayúdame, porque es que si no me tiro aquí yo Tío, esto es para afilar, ¿no? Ah, no reparar Mira, durabilidad, para repararlo Ya ves Hombre, un hacha Te ayudo a hacerla A Kratos le viene al pelo, ¿eh? Eh, mira ahí arriba lo que hay ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¿Qué hace? ¿Qué está viniendo? ¿Qué viene? Pero es enemigo, amigo Amigo, enemigo Amigo Amigo ¡Haz los hachas, las hachas! ¡Qué guapo está, ¿no? Este nivel 35, ¿eh? ¡Uy! Mierda, me ha hecho un interrogante, ¿eh? En la cabeza Eh... Ah, mira, la puedo construir ya Vale, pues la construyo Hago aquí Iniciar Un pollo Quiero, quiero, quiero Que el primer bicho que tenga Sea un pollo ¡Pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Tu pollo está allí Lo estoy viendo ¡Un pollo! Tú, elige el pollo Es ese, ¿no? Es que está solo, ¿no? Vale, pues voy a intentar capturar Mi primer bicho Ojo, termino, termino, termino A ver, es mantener a la Q Vale, lo tengo Vale 3, 2, 1 Y... ¡Toma! ¡Me la ha cancelado! ¡Toma! ¡Que me lo cancela! Pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡Que lo pillo, que lo pillo! ¡Se me ha puesto en delante mucha gente! ¡No! ¡Me la ha cancelado todo! ¡Hijo de puta el pollo! ¡Que viene su primo! ¡Que viene su primo! ¡Toma, muere! ¡Oh! ¡Nivel 4! ¡Oh! Vale, pégale ahora Tienesla ¡Me he pillado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Chiquipi! Voy a llamar a mi bicho A ver A la E ¡Woo! ¡Me chiquipi! ¡Me chiquipi! ¿Dónde va? ¿Que está huyendo de mí? ¡Chiquipi! ¡Chiquipi! ¿Dónde va? ¡Hostia, Matt! ¡Mira ese! ¡Ese me gusta! ¡Es un fantasma! ¿Qué es eso? ¡Qué guapo, no? ¡Hijo de puta! Yo me pillo un pollo de mierda, ¿sabes? ¡Qué guapo! ¡Que le chufo, le chufo! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Ojo! 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 ¡Una más! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Ves mío? ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién le ha colocado? ¡Ah, mira! Si puedo tirar que ayude esta, creo ¡Claro! ¿A qué? ¿A construir? ¡Sí, mira! ¡¿Qué?! ¡Estoy construyendo ella! ¿Y el pollo? ¡A ver! ¡El pollo es inútil! ¡El pollo no es de nada! ¡El pollo se queda parado mirando! ¿Qué hace? A menú, misión, teletransporte, menú a caja de pal... ¡Dale, chiquipi! ¡Dale, dale, chiquipi! ¡Eh! ¡Que me ha escupido! ¡Es un ataque de fuego o algo, eh! ¡Sí, sí, cuidado, eh! ¡Le he pillado, le he pillado! ¡El chiquipi! ¡El chiquipi lo ha muerto! ¡No! ¡Y se ha escapado! ¡Uy, uy, 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 que me muero! ¡Mi chiquipi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿La has cogido, la has cogido? ¡No, no lo he cogido! ¡El chiquipi, sí! ¡No, no! ¡Ah, sí! ¡Que no esté, no! ¡Toma, hijo de p***! ¡Venga, va a pillarte, cabrón! ¡Posibilidad de que lo... ¡50 y pico! ¡Me morí, man! ¡No jodas! Tengo que... Vale, vale, sí, te veo. Vale, vale. Me va a matar, ¿no? Aquí. Eso, eso. Hazme de escudo. Hazme de escudo. ¡Escudo de escudo! ¡Madre de tu madre! ¡Me estoy llevando a ir todas las hoscias! ¡Escudo, Álvaro! ¡Escudo! ¡Hostia! ¡Me he reventado! No tengo... ¡Mierda! ¡A mí también! A ver, voy a la caja para ver qué es eso. A ver si lo pillo, tío. Venga, va, va. ¡53! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Álvaro, hay otro! ¡Hostia, qué guapo este! ¿Otro qué? ¡Mira, mira este qué guapo! ¡Qué diferente ese! ¡Qué guapo! ¡Sí! Tengo un poco la vida yo, eh. ¡Le pillo, eh! ¡Vale, ya, ya! ¡Para, para, para! ¡No, que le va a pillar! ¡Ah, le vas a pillar tú! No, no, no creo que lo pille la primera, ¿no? ¡Menudo hijo de puta! ¡Y yo solo tengo un puto pollo de mierda! ¡Perdón, perdón! ¡Vamos a buscarte uno!